Yo no obligo a nadie a que me quiera a mi Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Yo no obligo a nadie a que conmigo esté Yo solo acompañado, siempre me sé de frente Yo vine solo a este mundo y solo de aquí me iré Yo vine solo a este mundo y solo de aquí me iré La que me quiera a querer como soy, te sabré corresponder muy bien Muy bien, no obligo a nadie a que me quiera a mi Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz La que me quiera la quiero, la que me olvida la olvido La que me quiera la quiero, la que me olvida la olvido La que se va y me abandona, la doy por caso perdido Yo no obligo a nadie a que conmigo esté Yo solo acompañado, siempre me sé de frente Vaya que te la comita Luis Ramírez Este Luis Ramírez arreglando una camienda Yo no obligo a nadie a que me quiera a mi Yo no obligo a nadie a que me quiera a nadie Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Me gusta jugar sincero, para que me jueguen igual A mí me gusta jugar sincero, para que a mí me jueguen igual Odio el engaño, odio el engaño y la mentira La maldad y la falsedad Yo no obligo a nadie a que conmigo esté Yo solo acompañado, siempre me sé de frente Hago bien, no miro a quien y vivo la vida mía A todo el mundo yo quiero bien Y adoro a Borinca en la patria mía La vida es linda y hermosa sabiéndola vivir Esa es mi filosofía, sí señor No obligo a nadie a que me quiera a mí Yo solo acompañado, vivo mi vida feliz Esa es mi filosofía, esa es mi filosofía Esa es mi filosofía